Somos una universidad que piensa, vive, innova, inventa, crece y se proyecta hacia el desarrollo de la región y del país. Y hoy nos consolidamos como una institución de educación superior pública, con la misión de formar profesionales íntegros en las diferentes áreas del saber, innovadores y con calidad humana, con capacidades de resolver necesidades sociales mediante la aplicación del conocimiento. Somos la Universidad del Cauca, Posteris Numen Moriturus Edad, quien ha de morir, deje su luz a la posteridad. La Alma Mater cuenta con más de 50 programas de pregrado que se desarrollan en nueve facultades. Artes, Ciencias Agrarias, Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, acogiendo a más de 17.000 estudiantes de la región y del país en las sedes de Popayán y Santander de Quirichao. La anterior oferta se suma a los programas de posgrado entre especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados que se desarrollan en Popayán, Santander de Quirichao, Pasto, Cali, Cartagena y otras ciudades en convenio con instituciones de educación superior. El compromiso con la investigación está en la labor que adelantan los 200 grupos de investigación que se encuentran registrados en el Sistema de Investigaciones, de los cuales 62 están reconocidos por conciencias al finalizar el año 2014 en las categorías A1, A, B y C, además de contar con tres patentes y una revista indexada. La investigación también se refleja en los proyectos apoyados por el Sistema General de Regalías, lo que significa una interacción de la institución con otras entidades gubernamentales y esencialmente con las comunidades. En este orden, el Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca es el segundo ejecutor de proyectos de investigación que usa el Fondo de Regalías de Ciencia y Tecnología. La comunidad universitaria goza de espacios deportivos, encuentros culturales, eventos académicos, programas de bienestar y medios de comunicación institucionales, los cuales proporcionan elementos para el crecimiento profesional y personal. La presencia en la región es un componente fundamental dentro de la dinámica que la Universidad del Cauca tiene, especialmente en Santander de Quilichao, contando con un portafolio de programas de pregrado y posgrado que beneficia a bachilleres y profesionales de los 11 municipios del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca. Nuestro liderazgo en la región nos acerca al Bicentenario y para prolongar este posicionamiento se viene trabajando en un plan estratégico que busca preparar a la alma mater para afrontar los nuevos desafíos del mundo contemporáneo, afianzando de esta manera el lema, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Somos región. Somos calidad. Somos universidad. Somos la Universidad del Cauca. Somos dared. Somos universidad. Somos ancestral. Gracias por ver el video.